¡Ey! ¿Qué? 8000 monedas, no, GPS Y hay 3 representantes, ¿vale? Tenemos uno de la Champions En el que puede salir un jugador de cualquiera de los equipos Que ahora mismo está en cuartos Otro de la Champions Pero que te asegura un jugador de más de 80 de media El problema es que solo hay una posibilidad, ¿vale? Pero bueno, está bastante bien Y por último tenemos uno que han puesto este fin de semana Únicamente que es World Stars Y este representante te asegura un jugador de oro Y bueno, te trae a los mejores jugadores del juego Vaya, 250 jugadores Yo diría que Diría que son los 250 mejores No sé si están incluidos todos los de 80 o más Puede que sí, seguramente sí Y como digo, pues Trae lo mejor, ¿no? Trae lo mejor Y vamos a abrir unos cuantos de todos ellos, ¿vale? Voy a quitarle un momento el volumen a la tele Porque si no tenemos el problema del doble audio Y vale, ¿qué abro primero? A ver, sinceramente este de la Champions yo creo que no lo voy a abrir Sinceramente os lo digo Creo que no voy a abrir este de la Champions Porque pueden tocar platas Y hay bastante probabilidad de que toquen plata Entonces creo que voy a pasar bastante Así que nos vamos a centrar en estos dos Primero en este ¿Qué nos asegura un jugador de más de 80 de media? Bueno, de más 80 no De 80 o más Y de la Champions Es decir, nos puede tocar un jugador del Madrid El Barça, el Atleti, el Bayern, el Dortmund, Mónaco Juventus Y no sé El Monaco, no, el Monaco ya lo he dicho Pues no es a Palma, bueno, da igual Sabéis los equipos de la Champions El Leicester Y no sé si alguno más Nos toca volador a la Dintana o Negra No espero mucho, vale Si es yo a la Dintana, flojito, ¿no? 84 máximo Y es Venatia Bueno Pero vale algo mejor, eh Tengo que decirlo Esperaba algo mejor Pero bueno, Venatia, vale Con esto al menos nos vamos quitando posibilidades Como la Juve ya tiene pie y medio en semis ¿Vale? Como la Juve ya tiene pie y medio en las semis Cuando salga el representante de semi De semifinales Tendremos ya a Venatia afuera Y habrá más posibilidades de que toque otro jugador mejor Y ahora nada Nos vamos a centrar con los World Stars Vamos a ver qué sale A ver Veis que tengo 118.000 ahora mismo También tengo 590 monedas ¿Cómo vamos a hacerlo? Pues no lo sé No lo sé sinceramente cómo vamos a hacerlo Quiero reservarme algo Así que yo creo que vamos a ir abriendo En función de lo que toque, ¿vale? Si veo que va saliendo alguna negra Pues habrá que ir siguiendo Con la apertura Joder, qué racha de dorados Qué racha de dorados ha salido ahí seguida ¿Quién eres? Eh, BadSutuber, no Sigurdsson Sí, sí, ¿no? ¿Por qué me toca a este jugador, tío? ¿Por qué me toca a este jugador, tío? ¿En serio? ¿En serio, tío? Sí, 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 totalmente en serio Un momento porque Eh, había leído yo algo por ahí antes Efectivamente Solo hay jugadores ofensivos Lo había leído pero no lo tenía demasiado claro Como estáis viendo solo hay jugadores ofensivos De MC para arriba MC, media punta Interiores Y extremos y delanteros Pues vale Me parece bien Me va a tocar Me va a tocar delanteros, tío Quiero un delantero así top ¿Vale? Uno así negro Que tenga No sé Que haya metido dos goles contra el Bayern No, no, no No, no No, de momento no No, no, no No, no, no No, no, no No puedo a otro lado, tío ¿Quién eres? ¿Te conozco? No lo sé Sí, me suenas Henderson Henderson No quiero a Henderson, tío No, no, no No os enteréis, ok Quiero al bicho Quiero al bicho, tío O a Suárez, tío Suárez todavía no me ha tocado este año El bicho sí Y Messi también Me ha tocado el bicho Me ha tocado Messi Y me ha tocado Neymar Hostia, eh Otro que tampoco me ha tocado Y me encanta es Benzema, tío Dame Karim Uy, uy Ay, la negra Ay, la negra Ay, la negra Ay, la negra Que no va a salir la negra ¿Quién eres, compañero? ¿Qué dira, Sammy? ¿Qué tal? ¿Qué dira, tío? ¿Qué dira, hombre? Quiero a Benzema Quiero a Benzema, eh En serio, no, no En serio, en serio Ya he estado en serio Totalmente en serio Quiero a Benzema Quiero a Benzema, ¿vale? Quiero a Benzema, tío Benzema es un jugador Que me encanta Y no me ha tocado todavía No lo he probado todavía En el PES Quiero a Benzema, ¿vale? Quiero a Benzema A ver, no lo he probado En MyClub Madre, sí, lógicamente Quiero a Benzema Ah, ahí las negras Pásate, pásate a la derecha Con la de negras Que había ahí Y me toca la dorada ¿Quién eres ahí? Hace un poco el regate Witzel, Witzel 84 de media Bueno, de los de... Ouro De lo mejorcito que... De lo mejorcito que puede salir 84 es el máximo de oro Pero todavía no ha salido Ninguno negro, ¿eh? Me estáis tocando los huevos, ¿eh? Konami Vale, a ver Todavía tenemos... Todavía tenemos ahí para abrir, ¿vale? Pero... A ver Llevamos ya unos cuantos Y no ha salido ninguno negro Quiero a Karim, ¿vale? Quiero a Karim Quiero a Karim, tío Bueno, o a cualquiera negro Es que realmente Cualquier jugador negro Va a ser top Va a ser muy top Mira que bien A otro negro A otro negro Sí, sí ¿Quién eres? Que arrastras la bola Y te la llevas con la otra pierna ¿Quién eres? ¿Pastore? Sí, bueno Me falta quizá un poco de barba, ¿no? Me falta un poco de barba, Pastor Pero bueno Está bien Está bien Pero no, tío No Quiero... Quiero... ¿A quién quiero? A Karim, tío Quiero a Karim Por cierto, tengo más cuentas para abrir, ¿vale? Ahora abriremos más de 80 y media asegurados Pero es que... Vamos primero por la cuenta principal, ¿vale? Que es donde quiero a Karim Benzema Dame una negra Dame una negra ¡Negra, negra, negra! Pero no me jodas, tío Se ha quedado cerquísima ya tres veces Increíble, tío Increíble ¿Quién eres? Sale Del West Bromwich Albion Y justo a su derecha estaba la bola negra Que contenía a Karim Benzema Todo el mundo lo sabe Todo el mundo lo sabe, eso, ¿vale? Vamos a darle una más Una más, venga Dame a Benzema No, no, no En serio Dame a Benzema No me he tocado ni una negra, eh ¡Vamos! ¡Hombre! Ahí está Ahí está Ahí está No sé si son de Benzema o botas Ojo, esa celebración es de Benzema No ¿Pero qué es esto? Pero ¿Jerbiño? 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 ¿Por qué tiene jerbiño 86 de media, tío? He tocado jerbiño, tío ¿Jerbiño, tío? Pero no me jodas, tío Vamos a abrir el último Bueno Sí, no lo sé Sí, sí Seguramente va a ser Bueno, no Puede que no sea el último Porque también tengo monedas de MyClub por ahí para abrir Vamos a darle Quiero a Jerbiño, ¿vale? Eh, a Jerbiño, digo Ya no sé ni lo que digo Voladorada Voladorada sinceramente me da igual que me salga ¿Quién es este tirándose a la piscina? ¿Dele Ali? No, es Coutinho Lo habrá copiado de su compañero Neymar Madre mía ¿Por qué se tira a la piscina, tío? ¿Por qué salen tirándose a la piscina, tío? Es algo que no entiendo Ni entenderé A ver Podemos tirar de monedas O podemos tirar de GP Voy a tirar de monedas, ¿vale? Voy a tirar de monedas Vamos a abrir Dos más ¿A qué le he dado, tío? He dado a comprar monedas Sí, le he dado a comprar monedas En vez de pagar con monedas Pagamos con monedas Y... A ver Pagando con monedas a lo mejor hay más probabilidad, ¿no? De la negra, no Ni de coña Ni de coña Pero podría tocar una Si es que no salen, tío Si es que solo hay doradas, tío Si es que solo hay doradas ¿Quién eres? ¿Quién eres? No, no sé Depay, Depay ¿Eres Depay? ¿Eres Depay, tío? No quiero Depay, tío Quiero el Zemá Por favor No me van a dar carisma, ¿qué? Parece que no, ¿eh? Parece que no tiene mucha intención De darme a Karim Benzema Voy a abrir una más, ¿vale? Voy a abrir una más Y me voy a otras cuentas A darle caña a la mea No para de salir lo de la batería Otra vez le he dado a comprar con monedas, tío Es que... No sé por qué lo ponen ahí Vamos a... Vamos a darle, ¿vale? Vamos a darle la última Quiero a Karim Vale, vale, vale Es negra, es negra, es negra Es Karim, es Karim No, es zurdo, tío Es zurdo ¿Quién eres? ¿Ángel? No, no sé si varía Silva David Silva Bueno Vale Vale, 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 vale Sí, supongo que sí Supongo que sí Lo daremos por válido Sí Supongo que lo daremos por válido Silva Bien Supongo Al menos han salido un par de negras, ¿no? Eso sí Que uno de ellos sea Gervinho Pues me toca los huevos Bastante Me toca mucho los huevos Que haya sido Gervinho, tío Pero bueno Tenemos a Silva Que es un gran jugador Lo vamos a poner ahí de titular Sin duda Y... Gervinho Que bueno, pues... Pues ahí está ¿Por qué me toca Gervinho, tío? ¿Por qué me toca Gervinho, tío? Flipo A ver Gervinho de delantero Tiene 78 de valoración Aquí Quizá lo ponga No sé Ya veré Pero bueno Nos vamos a ir ahora a otras cuentas Y... Y a ver qué nos toca En otras cuentas No sé cuántos GP tengo en las demás Pero bueno Ahora lo veremos Y veremos cuánto abro No sé si antes ver Que tengo aquí algo No sé lo que es Entrenamiento táctico Pues hábelo Hábelo Para mí Nada más Vamos a... Vamos a ver qué toca en las demás Bueno, 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 bueno Bueno No está nada mala cosa aquí, ¿eh? 285.000 GP Pues a lo mejor nos marcamos aquí un malo pelín de la hostia ¿Por qué no? El elogedor este de World of Stars Es la hostia Es uno de los mejores Te asegura un jugador de más de 80 de media Y además ofensivo, ¿no? Que es lo mejor, ¿no? Que se puede coger Le vamos a dar bastante caña a esto, ¿eh? Le vamos a dar bastante caña a esto, yo creo No hay espacio Pues se aumentan los espacios No pasa nada No hay ningún tipo de problema Y lo tendremos que aumentar más Porque vamos a abrir bastante Eh... A ver Vamos a darle al de la Champions Venga, 80 de media o más asegurado De la Champions Mmm... Puede salir aquí Benzema Voy a estar pesado con Benzema, ¿eh? Quiero que Benzema salga hoy Nada Que no salen negras, tío Que no salen negras, ¿eh? Cuesta mucho que salgan las negras, ¿eh? También es que los porcentajes son muy bajos Y hay muy pocas... Muy pocas bolas negras entre tanta dorada Yo, Moutinho, ¿qué tal? ¿Qué tal? Ganasteis ayer 2-3 al Dormo, ¿eh? Madre mía El Mónico está con... Con pie y medio también En el semi, ¿no? Están con pie y medio el Madrid El... Bueno... Bueno... Se puede decir que sí Madrid es Val... El... El de Mónaco Y el... Y el... Y la Juve Vamos a darle ya al de World Stars El Atlético es el que todavía A ver, el 1-0 del Atlético No es para nada definitivo Tampoco es el definitivo El resultado de Madrid Pero el del Mónico Y el de... La Juve Sin duda sí Sin duda sí que lo son Vamos a ver Primera bola dorada ¿Quién eres? ¿Quién eres? Pues... Morata es Morata Bueno, Morata Alvarito Morata Vale, bien Me parece bien Para que me toque un jugador Que no conozco de nada Pues que sea Morata, ¿no? Mejor Eh... Seguimos Seguimos ¿Saldrá alguna dorada? ¿Saldrá Benzema? Me ha salido Morata Me puede salir ahora Benzema, ¿no? Los dos delanteros en Madrid ¿Por qué no? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver Ojo, 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 ojo Ojo que ahí está Ojo que ahí está Ojo que ha salido Morata Ojo que es diestro Ojo El salto de Benzema No, tiene pelo Tiene demasiado pelo Agüero Es agüero Es agüero, tío Bueno, 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 bueno Bueno, 90 de medio agüero Ojo, ojo, ojo Cuidado Ojo, cuidado con el Kun Vale, 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 vale Vale, vale ¿Veis? Este representante Es el mejor, tío Es el mejor que hay Bueno, el mejor es el que te asegura Un jugador de 80 más de la Champions Pero, como solo hay uno Pues este es el mejor Después es ese, ¿no? Morata y Agüero De momento bien, vale De momento bastante bien No me voy a quejar Para nada Vamos a volver a darle Y ojo, ojo, ojo No, no, no Han pasado las negras Que había antes Diestro Dorado ¿Quién eres? Puede ser cualquiera, realmente Eh, Warín Hostia, Warín, tío Warín, tío Hace años que no sé nada de ti Warín, ¿qué ha pasado? Warín está en China, ¿no? Sí, creo que sí Madre mía, tío Los jugadores Hay jugadores, tío Que se van a China Y desaparecen Completamente Del panorama Futbolístico Vease Ramírez Vease Oscar Que se ha ido recientemente Pero ha desaparecido completamente Vease Jackson Martínez Vease Warín Vease Teixeira Tevez Hull Orellana Hombre, ¿qué tal? Compañero, ¿qué tal? Orellana Bueno, Orellana Por lo menos es un jugador conocido Y para jugadores conocidos Arbeloa No, Arbeloa no va a salir aquí, ¿vale? Tenemos que seguir aumentando esto Porque Eh No tengo espacio, vaya No, no por otra cosa Vamos a seguir Porque tenemos aquí bastante para abrir Yo creo que esto Lo vamos a dividir en dos partes Porque si no Puede quedar un vídeo De una hora abriendo 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 bolitas Yo creo que las cuentas restantes Que creo que son dos Las vamos a abrir en otro vídeo Aparte Porque es que si no Es lo que digo Puede quedar un vídeo aquí De una hora Mané, hombre Mané Mané es un grande Mané es un grande Ojo, me están saliendo por lo menos jugadores conocidos ¿No? No, no como antes Que me salió Sigurdsson ¿No? Dime tú a mí quién conoce a ese Dime tú a mí quién conoce a ese Seguimos abriendo El problema es que voy a tener Muchos jugadores ofensivos Pero pocos Pocos defensivos No da igual Da igual Negra, negra, negra Es que Es que tócate los huevos Sale la que está Entre dos negras ¿Quién eres, compañero? Hostias Yo Mario Vaya tela, ¿no? Con la carita de Yo Mario Bueno Seguimos Seguimos ¿Cuánto queda? ¿Cuánto queda? ¿Cuánto queda? 213.000 GP Todavía queda muchísimo 7,8% de que salga una negra Es que Es que el porcentaje es bajísimo, tío Es que el porcentaje es bajísimo, tío ¿Por qué ponen el porcentaje tan bajo? Me gustaría saberlo Porque Los porcentajes no se corresponden Con las proporciones de jugadores que hay Para nada Pero es que para nada, tío ¿Quién eres? ¿Quién eres? No lo sé Balbuena, sí Balbuena, ¿qué tal? Siento de media Balbuena Tiene un poquito, eh Tiene un poquito Balbuena Pero bueno Da igual Entrenador especial Venga, sí Dadme todos los entrenadores especiales que queráis 7,9 Este es el de la Champions Este sigue en 7,8 En algún momento Cuando sigan saliendo bolas lloradas Pues Pasará 7,9 Pero De momento parece que Parece que no tiene prisa Quiero a Benzema Vale, yo creo que ya lo he dicho Tenemos a Balbuena Me ha salido Morata también Se está acercando a Benzema ¿No? Por el caso de chantaje Después Morata que es el antero del Madrid Ahora sale un zurdo aquí ¿Quién eres? Podolski No, Podolski no tiene ninguna relación con Benzema No, ninguna Bueno Da igual Pero Bueno, Agüero Agüero está Lo relacionamos mucho con el Madrid ¿No? Más señales Más señales Sé que va a salir No, pero Morata y Balbuena Sí A ver si sale algo más No sé Otro francés O algo Griezmann ¿No? Puede salir Griezmann Sería la hostia Que saliese Griezmann Pero no va a salir Porque es que Las negras No están en ningún sitio ¿Quién eres? ¿Quién eres? No, no, no No Allen 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 No me salgas Tío Allen Galés Galés Como Bale Bale es el Madrid también ¿Veis? Al final Allen tampoco es tan malo 7,9 Ha subido Ha subido eso Tenemos que volver a aumentar esto Porque tengo el equipo lleno Pero no pasa nada Cuesta poco Cuesta poco Aumentar el espacio del club Vale Seguimos Vale De momento Allen que es galés Como Bale Tenemos también A Balbuena Que Que estuvo Estuvo ahí En el caso de chantaje Con Benzema Y tenemos a Borata Que también es delantero de Madrid Faltaría a lo mejor Cristiano ¿No? Cristiano ¿No? Para seguir relacionando Con Benzema No No sale Cristiano No sale Cristiano No sale Hostia Es que rubio ¿No? ¿Qué es este? ¿Quién eres? ¿Argentino? ¿33 años? ¿Tan rubio? ¿Quién es? ¿Detalles del jugador? ¿Quién es? No, en serio ¿Ese jugador quién es? No tengo ni idea Fernández Y tiene 80 de media ¿Pero ese jugador quién es? Ojo 8% de que salga una negra ¿Eh? Claro Al salir Las horadas Lógicamente Ha aumentado la probabilidad De que salga la otra Vamos a ver Vamos a ver si sale algo Eh... Benzema por ejemplo Benzema por ejemplo Nada tío Que no salen las negras Que no salen las negras Es increíble ¿Quién eres? ¿Ese diestro? Salta El salto es ese Benzema Muy típico Muy típico de Benzema Coutinho Coutinho otra vez Pues vale Pues vale ¿Qué quieres que te diga? Bueno Coutinho puede ser una relación Para Neymar Pero no quiero Neymar Quiero a Benzema Eh... Sí Quiero a Benzema Joder A ver si os enteráis Quiero a Karim Benzema Y hasta que no me salga No voy a parar No es mentira En algún momento tendré que parar Porque me quedaré sin GP Pero... Por mí yo no paraba Otra bola dorada ¿Quién eres? ¿Eres Benzema? No, no eres Benzema Porque eres negra Un saldado Soldado fue jugador del Madrid Vale Seguimos relacionando con Benzema ¿Vale? Ya tenemos a Soldado Que fue jugador del Madrid Tenemos a Allen Que es galés como veis Tenemos a Morata Que es el antero del Madrid Y tenemos a Balbuena Que denunció a Benzema Por chantaje Bien, ¿no? Tenemos ya cuatro jugadores Relacionados con Benzema ¿Vale? Seguimos, seguimos En algún momento va a salir En algún momento En algún momento Tiene que salir Benzema, tío Dime que es negra No, no es negra Se la pasa por una, tío No me jodas No me jodas, tío No me jodas ¿Quién eres? Jackson Martínez Jackson Martínez Jackson no le puede buscar Mira, Jackson Martínez ¿No? Decía yo antes que estaba Desaparecido por irse a China Y me sale Pues muy bien No, a Jackson no lo podemos relacionar Con Benzema No, no Hay dos negras ahí Vamos a esperar un poco Venga, que siempre estoy dando muy rápido Hayan pasado dos negras Venga, ahora Ahora, 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 ahora Nada, ahora Claro que no Que no, que no sale, tío Dime que es Dembele No, no parece Dembele No El Promes Promes Holandés De la Liga Rusa Pues tampoco lo podemos relacionar Mucho con Benzema La verdad Bueno, la verdad Hay cuatro jugadores ahí Con un mínimo Un mínimo de relación con Benzema 8 con 1 8 con 1 Sigue aumentando el porcentaje de éxito De una bola negra En algún momento va a salir, ¿no? Espero que salga Quiero a Benzema, tío Quiero a Benzema, tío Quiero a Karim A ver si os enteráis, tío Quiero a Karim ¿Por qué poco, tío? ¿Por qué poco se le ha basado la negra? ¿Quién eres? Otro diestro Eh... ¿Pastore era? No Sí Sí, sí, no Sí, sí, es Pastore Es Pastore Que me ha tocado antes Y me vuelve a tocar ahora A ver, Pastore Argentino De PSG Como Di María Di María jugó en Madrid Con Benzema Ya está, tío Ya está Este es Benzema Ya está Ya está Ya está Suelto el mando Levanto los brazos Le doy a la X Y sale Benzema Hubiera molado que hubiese salido Benzema Habría molado muchísimo que hubiese salido Benzema Wijnaldum No ha salido, no ha salido Benzema Le han tocado Promes Depay No, Depay no me ha tocado ahora Creo que me tocó antes Pero bueno Promes Wijnaldum Dos holandeses Robben Por ejemplo Schneider Damelos Van Persie incluso No, Van Persie no Van Persie no Pero a Robben sí te lo compro Ojo, ojo Vale, 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 vale Puede que me haya equivocado antes Puede que Benzema sea este Diestro Benzema Benzema El salto de Benzema Ibra Bueno, bueno Vale, vale Vale, te lo compro Te lo compro Agüero e Ibra En esta cuenta Te lo compro Te lo compro ¿Vale? Que lleva Benzema Pero sale Ibra Bien, 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 bien Vale, vale Bien, bien 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 Bien, sí Sí Bien Sí Bastante bien, eh Zlatan Ibraimomich Bien Bien, bien Vale No me voy a quejar No, no me voy a quejar Pero Pero nada Vale, ahora que ha salido Ibra Pues hay que acocionarse, ¿no? Porque si ha salido Ibra Que estuvo a punto, ¿no? De ser delantero de Madrid Esta temporada Pues, ¿por qué no va a salir Benzema ahora? No, eh Que no sale Que no sale Zurdo ¿Quién eres? Zurdo Zurdo ¿Quién es? Tosich ¿Pero cómo Tosich? De CSKA de Moscú Pero ¿Qué es esto, tío? ¿Qué es esto, tío? ¿Por qué? ¿Por qué, tío? Da igual Da igual Bueno, tenemos a Güero y a Ibra Tampoco me voy a quejar mucho, ¿vale? No, no No me puedo quejar nada Realmente Eh No sé cuántos más voy a abrir Yo creo que este va a ser el último, eh Venga, si sale uno negra A bromas Pero si no Lo dejo Vamos a darle Vamos a darle No va a salir negra ni de coña Estaba ahí Estaba ahí, tío Estaba ahí Benzema Ese era Benzema Ese era Benzema Bueno, pues aquí tenemos al último Que no sé quién es Florenzi Sí, es Florenzi Aparece como interior Y no como lateral Da igual Supongo que el lateral También tendrá una buena valoración Pues bueno No ha estado mal, ¿vale? No ha estado mal Han salido dos jugadores en media 90 Agüero Y Ibra Cosa que no está nada, nada mal Y bueno También ha salido en la otra cuenta Ha salido Silva y eso Así que no está mal En esta cuenta pues tenemos a Messi Tenemos a Kroos No está mal la cosa, ¿no? Tenemos a Messi y a Kroos Y ahora tenemos a Agüero y a Ibra, ¿no? No me puedo quejar No me puedo quejar realmente En fin Espero que os haya gustado Bueno, tenemos a Bravo y a Neuer Joder No los había visto Y a Alves también en defensa Joder, menudo equipazo tenemos aquí, ¿no? Y si juntamos a Coutinho A Morata Casemiro Florenzi Joder Tenemos muy buenos jugadores Aquí los estáis viendo Pero... No sé, no sé, no sé No tenemos al que yo quería, tío No tenemos al que yo quería Pero tenemos un equipazo Y bueno Lo vamos a dejar ya por aquí, ¿vale? Espero que os haya gustado este Val Opening Esta es la primera parte O voy a hacer una segunda parte Porque ya os he dicho Que tenía más cuentas Me guardo Me guardo ahí casi 80.000 GP Porque espero que este Que este ofreador de World Stars Lo pongan en otro momento Y espero Y también tengo que guardar un poco Para la Champions, ¿no? Porque ya en semifinales Sí que solo van a quedar Cuatro equipos Y ahí a lo mejor Sí que me interesa gastar mucho más, ¿no? Porque Sé que solo van a salir jugadores De los cuatro equipos semifinalistas Y a lo mejor Pues si está en Madrid Pues me interesa invertirle mucho A ver si me sale Cristiano O Benzema, ¿no? Benzema, tío En fin Espero que os haya gustado este Val Opening Y ya sabéis que si es así Podéis dejar un like De hecho os propongo una cosa Cuando este vídeo llegue a 30 likes A 30 20 Vamos a poner Cuando este vídeo llegue a 20 likes Os publicaré la segunda parte De este Val Opening Así que nada Espero que os haya gustado Y nos vemos En la próxima, cracks Adiós ¡Suscríbete al canal!